Ya. El pensamiento crítico ante los desafíos de abajo. Agradecemos la presencia del comentario, del comentarista y moderador a quien se presenta. En el término, el exponente Raúl Sirey, pensador activista en fe de vista latinoamericana. También el doctor Luis S. Torres Cabrera, que es profesor de la Comisión de Socioeconómicas de nuestra facultad, y me estará comentando en esta conferencia. En esta conferencia magistral, el doctor Roberto Carlos Hernández López, que es jefe de la misión del Sistema Universidad de Ambiente de Inglaterra y Inglaterra de Nuestra Facultad, a quienes se den la palabra también. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto vernos aquí. Hoy la facultad se encalaga con la presencia de nuestro conferencista. Agradezco a Raúl Sirey por su generosidad para visitar nuestra facultad y ofrecernos esta conferencia magistral. No le antepongo ningún título, no por falta de respeto, porque bien sé que a él no le agrada. De igual manera, saludo y agradezco al maestro Roberto Luis Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en su invaluable apoyo para esta magna conferencia, y recordar que el maestro es un destacado y unizador de esta facultad de estudios superiores. Muchas gracias. A ambos les transmito un caluroso y fuerte saludo de parte de nuestro director, el doctor Manuel Martínez Cusco. A todos los presentes les doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral que lleva por título El pensamiento crítico ante los desafíos de abajo. Si me lo permiten, como podrán anticipar con la experiencia de nuestro invitado, quien ha publicado casi una ventana de libros sobre movimientos sociales y pensamiento crítico en nuestra América, para ampliar la afortunada audición de José Martí, nos espera hoy una disertación que, sobre todo, será totalmente pertinente por el momento en que tiene lugar. Hoy en América Latina tiene lugar múltiples procesos, contradictorios algunos, lo mismo un contundente no al proyecto de nueva constitución en Chile, que no solamente pone en vilo el proceso constituyente iniciado en 2019, luego de las protestas sociales, sino que constituye un duro golpe para el amante gobierno de Carmel Gómez. Lo mismo escenarios de visión profunda, como los que tenemos tanto en Brasil, que el 12 de octubre acude a las urnas para elegir al presidente, que en Argentina, donde desde hace meses se agudiza la polarización y que el presidente del Estado de la República parece haber entrado en una etapa muy delicada. Pero no solo es el consul, sino que también en Colombia se ha venido un proceso muy interesante con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia desde el pasado 7 de agosto en Colombia. Muy cerca también en Perú parece no tener fin el ciclo de inestabilidad política que ha conducido a esa nación a ver un desfile de presidentes, pues en los últimos seis años han sido cinco los presidentes que han encabezado del número de Pedro Pablo Sosinski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, quien solo estuvo en el cargo cinco días, Francisco Sagasti y el actual Pedro Castillo. En fin, un escenario que me recuerda en mucho el ciclo de la tercera novela de Julio Portaza, 62 modelos para armar, diría América Latina, en el 2022, un modelo para armar. Por ello resulta particularmente oportuna la conferencia de Raúl Civec, que seguramente nos ayudará a armar esta competencia personal, a darle una cierta inteligibilidad. Antes de darle la palabra a Raúl Civec, me permito compartir algunos de los datos de la trayectoria de nuestro ponente, quien nació en esa bella, allá con los tácticas, en la ciudad de Uruguay, fue militante de los Frente Estudiantil, la profesional y algunas otras organizaciones en diferentes países. Durante años ha organizado investigaciones sobre movimientos sociales, comunidades y pueblos de la región, pensamiento crítico y anticolonial, que han dado lugar a más de 30 libros, muchos capítulos de libros colectivos, de los cuales me permito mencionar apenas algunos recientes, como Mundos Otros y Pueblos en Movimiento, debates sobre el colonialismo y transición en América Latina, publicado este año. Tiempos de Colapso 3, Construcción y Lucha de Pueblos en Resistencia, publicado en el 2021. Colombia, entre la Revolución y Esperanza, también publicado en el 2021. La Pensada del Sur, la Lucha del Pueblo Mapuche, publicado en el 2020. También son las de dignidad, extractivismo y resistencia, en el 2017. La Tierra de Resistencia, Mundos Buenos y Guerra del Espojo, del 2016. Movimientos Sociales en América Latina, el mundo otro movimiento, del 2017. El fin de las sociedades democráticas en América Latina, también del 2017. Texto, por cierto, lo que yo recuerdo con tranquilidad de estima, en el que se plantea la ilusión de las bases culturales y políticas de las democracias, particularmente en Argentina y Brasil, que de algún modo le respondió a un texto curioso, de un ya rancín, que lleva con título, Odio a la Democracia. Bien, a muchos y ve que nos sentimos muy cercanos, en particular, a nosotros, por sus colaboraciones periódicas, sin la jornada, les recomiendo, por cierto, la más reciente, el 26 de agosto, que dio el título, la crisis interior del imperio, en fin, como pueden ver, un referente regional del pensamiento crítico y del global de las ideas, por lo que nos sentimos honrados con su presencia. Estimado maestro, me lo permite, si ve que tiene usted la palabra, hasta por 30 minutos, para después escuchar la reacción del doctor Luis Estorre, y luego, el doctor Estorre, y luego dar paso a las preguntas de nuestro río de auditorio. Sea usted bienvenido. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Agradezco la presentación, y agradezco a la FESA Catlán la invitación a estar aquí con ustedes. Yo voy a intentar, pero no sé si lo conseguiré, no dar una conferencia, como se dice, magistral, que cuando estoy de aquel lado me aburre un poco y me duermo o estoy mirando donde está la salida. Entonces voy a intentar hacer algo desde la vida cotidiana o pensando en la vida cotidiana de las personas, o sea, de los que están aquí. Entonces, a mí para empezar, me parece que hay una diferencia o un desacople muy fuerte entre lo que son nuestras vidas cotidianas y lo que son los hábitos cotidianos y los hábitos o los modos donde se elabora el pensamiento crítico. Entonces, de eso es de lo que quiero hablar. Para que tengan una idea, ustedes en sus colonias, en sus barrios, en sus casas, no se sientan de esta manera, ¿verdad? Dándole la espalda al que está atrás, sino que se sientan de otra manera, más bien en círculo, cuando están en el patio consumiendo, fumando o haciendo algo, el vínculo es otro. Acá el vínculo es bilateral. Yo los puedo ver a todos ustedes, pero ustedes solo me ven a mí y si acaso a alguien que tienen al lado. Entonces, eso me parece que es importante porque voy a hablar del pensamiento crítico y los desafíos de abajo, pero voy a empezar por los desafíos de abajo. Entonces, como yo sé que pensar con imágenes es mejor, voy a hablar de esta cosa que se llama panóptico. Este espacio que tenemos aquí es un espacio panóptico, ¿verdad? Es una distribución espacial que se ha impuesto a lo largo de la historia como el control de las personas. Yo acá veo perfectamente, bueno, si fuera en un aula sería más fácil quién está prestando atención, quién está notando, quién está ya medio aburrido, quién está medio cabeceando porque se durmió. Panóptico, la capacidad de ver de una sola mirada a todos. voy a ver si lo puedo agrandar esto porque si no ahí está. A ver si se agranda. Entonces, el origen del panóptico es este, ¿no? Esto es una cárcel, esta es una cárcel en Estados Unidos de la primera parte del siglo pasado. En realidad, el panóptico se inspira en el campamento militar. Yo no les voy a dar nombres ni personas porque creo que no es fundamental, pero el panóptico se inspira en el campamento militar donde llegaban a un lugar y todas las carpas, las tiendas de campaña se instalaban parejitas y los oficiales podían ver si un soldado salía, si no salía, en fin, podían controlar a todos. Aquí, el panóptico en esta cárcel tiene una torre que vigila. Este es de un libro de Foucault que según me han dicho ustedes ya saben quién es. Ya no vive, ¿no? Pero bueno. Y entonces hay una fuente de luz que en este caso es natural pero puede ser artificial y en la torre están los guardias que vigilan y ahí están las celdas que son como transparentes porque tienen vidrios y entonces se ve perfectamente a las personas que están dentro de la prisión. Pero esta torre de control tiene sus características, ¿verdad? La torre de control como lo ven ahí en el centro tiene unas celosías por las cuales los guardias pueden ver a las personas pero las personas no ven a los guardias. Entonces no saben si los están observando o no. Estos son dibujos, no son exactamente lo importante es que en la persona que es observada en este caso un prisionero mira la torre y no sabe si el guardia lo está mirando y ni siquiera sabe si el guardia está allí puede haber sido a dormir pero el efecto disciplinador es exactamente el mismo. me observan soy observado pero no sé si el que me observa me está realmente observando o no. Insisto el efecto es exactamente el mismo y ese es el rol disciplinador de este dispositivo. Voy para atrás y para adelante como debe ser. Bueno los textos no los voy a tocar. esta forma de control de la población se fue expandiendo a todas las áreas de la sociedad. ¿Verdad? Se fue expandiendo a las escuelas a los hospitales a la trama urbana ustedes se dan cuenta que anteriormente antiguamente la trama urbana era una plaza central donde estaba la iglesia el municipio la policía la dependencia policial y desde desde el campanario se podía observar toda la ciudad. ¿Verdad? Y como las calles eran este como damero ¿Verdad? Como damero de ajedrez la mirada ya solo permitía que se llegara a todos los rincones. Esto es una fábrica de principios de los años 30 del siglo pasado o sea hace 90 años y las máquinas estaban dispuestas de una manera que los capataces los que controlaban a los trabajadores de una mirada sabían si estaban hablando entre ellos porque lo que hacían los trabajadores era no trabajar como corresponde ¿Verdad? O sea evitar la mayor parte del tiempo de trabajo posible y hacer nada caminar por la fábrica hablar con amigos ir al baño los historiadores del movimiento obrero recuerdan los investigadores yo investigué en esta fábrica que se hacían campeonatos de cartas en los baños y había obreros que vigilaban y adentro del baño porque se decía voy al baño un minuto bueno va y se quedaban una hora y de esa manera eran más libres dentro de una fábrica que es como un cuartel ¿No? esta es la sección de surcido de esa misma fábrica 1940 la gente que controla tiene dos espacios ¿No? ven que las que surcen están alineadas completamente sentadas por allí hay una capataza que pasa mirando lo que están haciendo surcido era cuando había una imperfección en las telas y se las terminaba de arreglar y además había torretas internas en la fábrica para tener una mirada más general y esto es la forma de control que 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 a través de la mirada esto es un juego nada más es este la escuela ¿Verdad? en la la escuela tradicional la maestra tenía una varita ¿Verdad? que a veces que le pegaba a los chicos y estaba en un espacio más alto que los niños y podía ver perfectamente toda el área ah y me olvidé de algo que es importante en la en la trama urbana a menudo estos son dibujos lo que voy a mostrar en la trama urbana a menudo aparece también en las en las nuevas formas habitacionales aparecen espacios como esto que es este es un dibujo hecho de niños por niños que vivieron en un campamento de ocupación de terrenos que acá en México hubo muchos y es como una pequeña cárcel pero están los edificios todo eso que ustedes viven en la cotidianidad fin de las dos dibujos ahora voy a hablar yo y se van a aburrir un rato este entonces me interesa enfatizar esa diferencia esa contradicción que hay entre la vida cotidiana y lo que sucede en los espacios donde trabajamos donde estudiamos etcétera y esa esa disonancia esa discrepancia está en todos los terrenos de la vida cotidiana está en todos los modos y todas las formas de la vida cotidiana y es importante tenerla en cuenta porque ustedes no sé dónde viven o qué hacen pero seguramente cuando se juntan con amigos o amigas los vínculos son más o menos horizontales si se juntan en algún lugar lo hacen en ronda no dispuestos de esta manera jerárquica pero cuando vienen a estudiar lo hacen así pero además hay una cuestión que tiene más que ver con lo cultural y esto me parece que es el centro del tema cuando se estudia en base a qué se estudia a lo que dijo el docente a la clase que dio y los apuntes que tomaron o que él pasó a los libros que leyeron o los textos que leyeron yo sé que no está de moda leer libros pero todavía debe haber gente que lee a las consultas que hicieron en biblioteca etcétera o sea a un saber que se transmite de una forma abstracta logocéntrica o sea centrada en el conocimiento en lo racional y sin embargo participan a menudo en formas de aprendizaje de intercomunicación que tienen que ver con la música con escuchar música o con hacer música con la danza con el baile con el deporte con el fútbol o con el deporte que sea u otras formas que siempre suponen un conocimiento que involucra el cuerpo ¿verdad? en cualquier actividad que ustedes hagan fuera de facultad fuera de la universidad el cuerpo el cuerpo está involucrado ¿verdad? ya sea que estén cocinándose el desayuno en la casa o haciendo cualquier actividad lúdica de ocio en clase en facultad en la universidad no podemos utilizar el cuerpo este formato implica el cuerpo prisionero de una forma de estar y toda la disposición es para escuchar y atender con la cabeza nadie aprende a bailar o a tocar algún instrumento por ejemplo en mi país el instrumento que más se utiliza porque es un país donde hay yo soy de Uruguay donde hay una minoría pero importante culturalmente de ex esclavos negros población afro y se toca mucho el tambor ¿verdad? en general la gente que aprende el tambor no aprende con un pentagrama ¿verdad? como se hacía antes o se hace todavía para aprender piano en general la gente que aprende instrumentos lo aprende escuchando y copiando y después si acaso se mete en esto de las notas y el pentagrama porque si yo pongo a un niño a una niña a aprender a través del pentagrama lo más seguro hoy es que al cabo de un tiempo abandone y se dedique a otra cosa nadie aprende a jugar al fútbol o hacer otro deporte por leerlo en textos en libros ¿verdad? se aprende pateando pelotas y se aprende cualquier arte de la vida cotidiana haciendo las amas de casa que hacen unas comidas impresionantes no hacen un estudio previo en una academia de cocina ya si se quieren perfeccionar varones o mujeres si lo hacen y cuando alguien se revela hoy las chicas se revelan las chicas sobre todo por la tradicional opresión de género ¿verdad? las mujeres en nuestra sociedad siempre fueron oprimidas y siguen siéndolo y de formas violentas me imagino que es un tema que ustedes conversarán aquí quiero pensar Dios me perdone si no es así quiero pensar que lo hacen y que son una parte de ustedes mujeres que rechazan la violencia que ejercen los machos y el sistema contra ustedes nadie dice no a la violencia porque haya leído alguna autora feminista a Simone de Beauvoir o a otras autoras feministas a Rita Segato a Silvia Federici sino por una bronca interna que está impregnada en el cuerpo como las opresiones las opresiones no son racionales y abstractas luego de rebelarse o de decir no pueden leer algunos textos para darle más forma a esa rebeldía entonces como pueden ver entre lo que sucede abajo en la vida cotidiana y el pensamiento crítico hay un tránsito y un desajuste ¿verdad? pensamos y estudiamos de una manera reflexionamos de una manera y vivimos de otra y este desajuste hace que a veces sucedan dos cosas contradictorias por un lado la experiencia cotidiana no se valora lo que hago con mis amigos con mis amigas los fines de semana haga lo que haga no lo valoramos no le damos importancia y en el otro extremo desechamos el pensamiento crítico el pensamiento crítico porque nos parece lejano abstracto y que no tiene relación con nuestras vidas y yo creo que aquí aparece otro desafío que es mucho más interesante y que es fundamental que podamos avanzar sobre leer y reflexionarlo y es el desafío de vincular la práctica cotidiana de todas y todos nosotros con el pensamiento crítico y para eso va a ser necesario algo así como politizar no en el sentido de los partidos políticos o teorizar reflexionar sobre la vida cotidiana y nosotros y nosotras solemos reflexionar poco sobre la vida cotidiana porque hacemos esto en casa en el transporte o en los lugares donde nos juntemos con nuestros pares porque hacemos eso y que es necesario y que es necesario dejar de hacer entonces iluminar esas prácticas cotidianas es fundamental yo ya hablé del fútbol y me imagino que a alguien aquí le interesará el fútbol que no debo ser el único como vengo de un país que ha ganado varios mundiales de fútbol a mí me gusta mucho el fútbol pero el fútbol voy a hablar de fútbol sí voy a hablar de fútbol pero el fútbol es un deporte hoy violento muy patriarcal muy machista y es un deporte que ese machismo no se resuelve porque jueguen mujeres porque jueguen pueden jugar igual de violentamente e igual de patriarcalmente y además es un deporte que ha sido cooptado que ha sido eh tomado por los negocios a veces por empresas ahí hay unos clubes que tienen en la camiseta nombres de empresas corona y otras casi todas tienen un nombre pero además por prácticas mafiosas por prácticas mafiosas y cómo se hace con esta vida en Argentina al lado donde yo vivo hay un movimiento social que se llama la garganta poderosa que es el grito un movimiento social que surge en los barrios más que hace campeonatos de fútbol con otras reglas los invito a ingresar a San Google que es un santo que tenemos aquí en la pantalla y buscar garganta poderosa y ver los campeonatos de fútbol que hace entonces antes de jugar partidos definen las reglas primero juegan varones y mujeres y además el gol que hacen las mujeres vale por dos porque si no no le pasan el balón a la mujer ¿verdad? entonces si la mujer hace un gol vale dos por dos son dos goles pueden jugar además personas que tengan afecciones físicas puede jugar una persona que le falte un brazo que tenga problemas en una pierna no tienen por qué ser super atletas entonces por poner un ejemplo muy grosero si el portero le falta un brazo el arco va a ser más pequeño ¿verdad? y así son reglas que se van poniendo porque lo importante no es ganar los goles no se cuentan lo importante es jugar y además la garganta poderosa tienen unas reglas que es que no hay árbitro hay una persona que es como coordinadora que está como supervisando y si alguien le da una patada en la cabeza a otro o a otra paran el juego se reúnen como en asamblea y dicen bueno ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? o sea como ven erradicar la violencia del deporte la competencia malsana la integración de las mujeres y de las y los diferentes si eres trans gay o lo que sea puedes jugar también y jugar con tus pendientes y eso o sea es una ruptura de esas tradiciones en base a una cultura de la vida cotidiana lo que estoy queriendo decir es que en un espacio tan terrible y tan competitivo y yo amo el fútbol como el fútbol la politización de la vida cotidiana ha hecho posible que se haga un deporte que no va a haber campeonatos del mundo de este tipo de deporte y luego el que quiera competir en las grandes ligas competirá pero en los barrios en los movimientos muestran que es posible hacer incluso esto como el fútbol de otra manera y aquí para que esto fuera posible fueron jóvenes de barrios populares desde el deporte que estuvieron en la universidad y que cuando fueron al barrio de nuevo dijeron no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera porque no es muy divertido que en un barrio jueguen y todos se crean Messi o todos se crean ¿cómo se llama? este Zlatan Ibrahimovic y esos nombres no voy a nombrar jugadores mexicanos porque chicharito eso porque no son tan buenos ahora me van a pegar bueno entonces con este tonto ejemplo que traje quería ilustrar la idea de que todas nuestras prácticas todas nuestras prácticas pueden ser modificadas y alumbrar lo que aprendemos en un espacio con lo que hacemos en otro a mí me han contado las chicas jóvenes que han sufrido que cuando salen en grupo no se van cada una sola a su casa ¿verdad? sino que van dejando en su casa como en Ronda y la última le toman foto al taxi o al Uber o el transporte que tome por las dudas y además para decirle al conductor no te pases ¿no? esas son formas de autodefensa de los colectivos espontáneas además pero que para poder hacer eso hay que tener algún diálogo con las ideas críticas ¿verdad? entonces a mí me parece que lo que hacemos en estos espacios lo que estudiamos aquí es muy importante pero es muy importante si lo aclimatamos si permitimos que nuestra vida cotidiana mejore influenciada por esas prácticas está muy bien que estudien que saquen títulos que hagan posgrados y hagan estudios de maestría y quieran llegar a Harvard está muy bien pero para un chico chica de barrio llegar a Harvard es como que un equipo de barrio llegue a ser campeón del mundo ¿verdad? y le gane al Barcelona o al Milan o bueno quizá no les interesen estos nombres tampoco pero si es posible que sirva para mejorar la vida cotidiana y la vida cotidiana puede mejorar si tenemos más dinero más lana pero también mejora si son contenidas y son puestas a distancia ¿verdad? si trabajamos las opresiones yo creo que en una ciudad como México también en Montevideo que tiene solo un millón de habitantes la vida cotidiana es muy opresiva porque uno se levanta muy temprano desayuna a veces mejor a veces peor se mete en un transporte que son horas y que es un transporte incómodo y caro etcétera etcétera en fin con todo esto y a veces tienen que trabajar ¿verdad? un rato del día para poder sustentarse entonces la vida cotidiana en la gran ciudad en el campo es otra historia pero aquí no creo que haya campesinos aunque si hijos o hijas de la vida cotidiana es muy dura es muy compleja tiene muchas opresiones subir a un camión y estar una hora de pie en el camión ahí que se va moviendo ya llegas cansado ¿no? y vuelves más cansado pero si podemos hacer que nuestras vidas cotidianas sean un poco mejores sobre todo en aquellos espacios que elegimos con nuestros pares para hacer lo que nos gusta hacer y no estamos obligados a hacer entonces esto es como un llamado a que lo que aprenden lo que estudian es importante ahí vi un cartel de Paulo Freire ¿no? y de la educación popular Paulo Freire empezó a hacer educación popular hace ya cincuenta y pico de años y él decía y proclamaba a los campesinos que fue con quienes empezó lo que ustedes saben y lo que yo sé es diferente pero no tiene más valor una que otra y los campesinos se reían entonces él les dijo vamos a hacer un juego como el del fútbol yo les hago una pregunta y si no saben uno a cero voy ganando y ustedes luego me hacen una pregunta a mí y si yo no sé uno a uno ¿verdad? entonces empezó Paulo y le pregunta a un campesino que no había ido a la escuela dígame la raíz cuadrada de tres mil setecientos treinta y dos no sé uno a cero ahora le toca a usted dígame cuando se siembra el maíz uno a uno y así les fue enseñando que los saberes de unos y de otros son distintos pero los dos son importantes y necesarios normalmente aprendemos que el saber de una familia pobre de una colonia es mucho menor que el de un ministro presidente empresario y nosotros no podemos pensar así porque el pensamiento no nos dice eso si podemos pensar que son saberes distintos que esos saberes son necesarios que ambos tipos de saberes pueden y deben dialogar y que no hay una superioridad de unos o de otros entonces también es un llamado para que en sus propias familias en sus hermanas sus vecinos sus padres madres y en su vida cotidiana valoren esos saberes y puedan cargar con ellos en la misma mochila que traen aquí a la universidad entre sus cuadernos y sus apuntes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Raúl Sibir por esta esténida charla que nos ha conseguido vamos a pasar a darle la palabra a los dos Luis Torres Tarrera para conocer sus reacciones a estos mantenimientos muy cotidianos muy cercanos que nos ha hecho nuestro movimiento antes de darle la palabra permítame compartir algunos datos curriculares es es licenciado en la sociología por esta facultad de estudios superior de Zacatea es maestro en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y es doctor igualmente en estudios sociales por la universidad autónoma de la universidad de la universidad de esta madama es profesor en esta facultad de la licenciatura de sociología en parte de las asignaturas de tecnología en la interacción de la institución ambiental e introducción a la sociología teoría social sociología política actores y movimientos sociales teoría política 1 y 2 en la licenciatura de relaciones internacionales y ciencia política y administración pública en parte introducción a la sociología sistema político mexicano y epistemología de las ciencias sociales es igualmente coordinador de la de la sociología del seminario de la organización de la banca del pánico pánico en la unidad de la administración multidisciplinaria de esta pieza carlán tiene algunas publicaciones entre otras destacó organizaciones de la sociedad civil por trabajo a juventud desde la ciudad de mexico mexico los casos de la juventud y elige red de jóvenes por derechos sexuales y reproductivos publicado en el libro colectivo organización social y voces de disidencia política en mexico sus líneas de investigación son las organizaciones de la sociedad civil y las juventudes muchas gracias doctor bien buenas tardes a todos antes que nada quisiera agradecer la invitación con la cual me estuvieron desde luego al doctor Roberto Carlos Hernández López que es de la división del sistema de la universidad abierta y educación a distancia también a la maestra de la secretaria académica de la misma y dar nuevamente la bienvenida por supuesto Raúl Cibecki por compartirnos estas experiencias en términos de pues obviamente pensamiento político efectivamente a revisar la trayectoria de Raúl Cibecki podemos encontrar presente en varias de sus indagaciones sobre las cuestiones que hacen en torno de los movimientos sociales y mantenimiento que nos comparte el día de hoy pero una más didáctica digamos un poco digamos con el propósito de acercar justamente la utilidad de este pensamiento crítico para lanzar fenómenos de diferente nivel de complejidad quiero empezar en este sentido por una idea en este caso particular justamente con quien decía al inicio con más bien las problemáticas que se viven en el día a día en la vida de la vida de la vida sabemos ya nosotros más o menos de nuestras disciplinas de las ciencias internacionales de derechos del estudio de las lenguas de las ciencias sociales en general que obviamente pues sí nos ocupamos tratamos de reflexionar en torno justamente a estas problemáticas pero me parece a mí que una de las grandes aportaciones que nos comparte para los y que tiene que ver es con el hecho de cómo contribuir a que ese pensamiento crítico mide hacia sí mismo y de alguna manera a partir de ese día retome algunos planteamientos que los seres que la economía sacaba como me señala en los diferentes espacios sociales en la fábrica en el trabajo pueden contribuir justamente a fortalecer ese pensamiento de la vida entonces mi primera reflexión tiene que ver con eso cuál sería para nosotros justamente esa función de pensar críticamente en la realidad la falta de seguridad en la sociedad los anteprocesos desde luego de desigualdad es otro la violencia social la violencia de género normalmente cuando nos acercamos al digamos al bagaje teórico a la experiencia a los institutos de la investigación justamente partimos de ese principio sistemológico de mirar la realidad de una manera estructurada de una manera efectivamente controlada en donde paso a paso supone este planteamiento podemos justamente contribuir a realizar un problema y contribuir por supuesto a su solución sin embargo una de las conclusiones a las cuales Raducir llega a partir de su generación de su experiencia particularmente con los movimientos sociales dice bueno efectivamente es una forma que nos ha permitido dar sentido comprender diferentes realidades pero que no alcanza que no alcanza va a llegar a un límite y es necesario voltear mirar justamente voltear la mirada hacia la vida cotidiana hacia aquellas formas a través de las cuales las personas comunes y corrientes en el día día enfrentan cada situación en su ejemplo que nos comparte a través de la práctica deportiva de fútbol me parece a mí que era suficientemente ilustrado este ejercicio la manera de enfrentar una problemática determinada no siempre tiene que ser la misma y tenemos que voltear la mirada tenemos que referirnos a estos ejercicios culturales deportivos que de alguna manera ejemplifican ilustran que esto es posible además este ejercicio que hace por supuesto en su trayectoria nos comparte también el aprender tanto de la y aprender de la horizontalidad de esa manera de relacionarnos que tenemos en diferentes niveles sociales en algunos de sus trabajos recupera los ejemplos por ejemplo de las experiencias comunitarias por enseñar la experiencia efectivamente de las juntas del buen gobierno en el caso de Chiapas maneras de pensar la forma de organizarse políticamente que se separan o que más bien conviven e interactúan justamente con las que convencionalmente conocemos el sistema político tradicional en esa visita pues a retomar estos elementos que obviamente podemos encontrar en las comunidades en diferentes espacios y que refieren obviamente a una serie de aspectos que efectivamente pueden contribuir a hacerlo de una manera diferente que no necesariamente se corresponde con toda la educación que personalmente hemos recibido o sea que decirlo todos nosotros venimos justamente de un sistema educativo pensado en ciertas corrientes de pensamiento de carácter pedagógico en donde obviamente se espera que a partir de un diseño como bien dice tanto espacial pero también curricular obviamente el comportamiento de la persona va a ser esto el esperado el perfil de eso sin embargo nos encontramos que la realidad efectivamente es más compleja y en tanto eso pues obviamente nos indica a considerar la posible el posible fortalecimiento y la mirada del pensamiento crítico nos puede contribuir justamente a la conclusión más amplia de estas problemáticas bien señalaba al inicio de su conferencia de su charla de su plática que no es algo sencillo nos encontramos con el reto de observar que obviamente hay una contradicción entre esa vida que desempeñamos en nuestro día a día con lo que encontramos por supuesto en el trabajo con lo que encontramos en la escuela con lo que encontramos en otras instituciones que evidentemente están pensadas más que para retornar más que incentivar la conclusión de cada uno de los miembros de una sociedad justamente al mejor desempeño a lograr desencadenar su potencial a controlar es decir suponemos nosotros que a partir de un determinado diseño de un espacio logramos tal vez una mayor concentración y bueno un ejemplo que nos permite ilustrar que esto no es así tiene que ver con la propia el propio formato crecido por la OCDEQ asume la posibilidad de que es el mejor o que puede lograr por supuesto mejores resultados el cambiar el propio formato por qué pensar en una conferencia magistral por qué no pensar por qué pensar en un discurso fundamental o teóricamente como dicta por supuesto la tradición académica metodologicamente con base en datos informaciones actuales que puedan de alguna forma desde luego aprobar todos los planteamientos que nos comparten me parece a mí que efectivamente esa manera de poder compartir esa inquietud en cuanto a la necesidad de utilidad y forma de integrar un pensamiento crítico efectivamente diferente novedoso tiene que ver con la forma en cómo lo ha hecho entender con quién está interactuando tomar cuenta al otro implicar su necesidad implicar efectivamente que tal vez ese mismo esquema con base en el cual efectivamente el mensaje académico trata de compartirse no necesariamente es el más eficaz no es aquel que permite que el mensaje llegue y en tanto eso orientar la manera en cómo se concibe piensa y en tanto eso ejerce el pensamiento crítico refiere a experiencias que normalmente tenemos como jóvenes que son todos ustedes refiere a una práctica deportiva que seguramente muchos misterios obviamente llegan a cabo observan están atentos a cada una de ellas pero también refiere a problemáticas que desafortunadamente enfrentamos en las personas decía efectivamente la momento nos vinculamos hombres y misterios las diferentes problemáticas que se generan a partir de la interacción constituida con base en el género por lo que entendemos por tal y en ese sentido me parece a mí es un segundo elemento que nos permite establecer la posibilidad de que este pensamiento crítico no solamente sea conocido sino también modificado a partir de la propia práctica de la vida cotidiana como nos informa la posibilidad había pensado cuando me hacen la invitación justamente a comentar en la conferencia magistral de la posibilidad referirme justamente a esas grandes aportaciones que ha hecho sobre todo en materia efectivamente de los movimientos sociales quiero decir pues efectivamente la estrategia un poco me sorprende sin embargo me parece que podemos vincularlo en un segundo sentido la manera de enfrentar una problemática determinada no siempre o no solo viene de arriba ese planteamiento que tal vez me gustaría compartir con ustedes no necesariamente tiene que ser una iniciativa de quien está al frente de la toma de decisiones de quien está al frente de la representación de cada uno de nosotros como parte de una sociedad que somos en gran medida este pensamiento actualizarse puede continuar sumando en la solución de problemáticas de carácter social siempre y cuando intere incluya la mirada del otro de diferente de quien no participa en la lógica del poder institucional en ese sentido me parece un tercer elemento que pudiera compartir con ustedes independientemente de la formación de la formación académica en la cual hacemos el pensamiento crítico que permite efectivamente establecer aquello identificar aquello que obviamente no está cumpliendo con los fines para los cuales se ha diseñado podemos pensar por supuesto en materia económica podemos pensar en materia política en materia política desde luego en materia de torturación y participación de justicia me parece que también hay tela de donde portar sin embargo la gran invitación a la cual la cual nos hace justamente la oxida es a no distanciarse a no pensar que ese pensamiento crítico solamente pueda generarse o pueda enriquecerse a partir de la práctica académica formada sino más bien a fortalecer esa práctica académica formal e institucional a partir de nuestra experiencia como estudiante en el día a día en nuestra formación necesitar el poder compartir y por aquí recuerdo algunos comentarios de algunos de los estudiantes y por qué no pensar en otra forma de exposición nos comparte un compañero y por qué no pensar en un producto diferente a un ensayo lo cual desde la práctica docente evidentemente sabemos es una oportunidad que nos permite desde luego fortalecer nuestro desempeño docente y seguiría yo con un cuarto elemento si me permite no sé qué tanto coincida traducir en ese sentido al analizar su obra estamos hablando de 2015 o 2020 tal vez donde nos comparte su grado en torno a las diferentes expresiones no solo de los movimientos sociales sino más siempre pensar como sociedades de movimiento que es otro de los elementos que me parece a mí logra colocar en mi tema internacional en torno a las diferentes expresiones de las diferentes ciudades eso es otro de los elementos pensar en un movimiento social comentaba más o menos en los 2014 o 2015 de nueva cuenta sería retomar ese pensamiento crítico que sirvió en un momento en un espacio determinado pues pensar lo van a usar desde luego la realidad que proteja la realidad estadounidense y en ese sentido el llamado que nos hace es a considerar que obviamente puede ser más enriquecedor más infrador el poder lo actualizar en el sentido de contextualizar en donde está siendo utilizado en las diferentes experiencias de las americanas que analizan es una de las conclusiones o varias de las conclusiones a las parecieras no podemos hablar de un movimiento social tan como se desarrolla en Estados Unidos vinculados con los asuntos de carácter o los derechos civiles en muchas de las regiones en muchos de los de las pues si lugares donde lleva a cabo su investigación es necesario contextualizar esa idea esa forma de pensar la manera de organizarse de las diferentes sociedades y más bien piensa justamente en eso aquellas que son capaces efectivamente de reflexionar en torno a su problemática de género si aquellas vinculadas con problemáticas de carácter comunitario violencia por supuesto social y de diferentes tipos y a partir de la integración de esa reflexión justamente de esos actores estaríamos justamente en posibilidad de no la vuelta de poder no solamente retomar tal cual ese planteamiento de pensamiento crítico en torno a las diferentes problemáticas de abajo sino que más bien desde abajo poder establecer la posibilidad de un uso efectivamente diferente alternativo a todo ese arsenal conceptual que obviamente conocemos pues bueno por asuntos del tiempo solamente quisiera cerrar con una idea también muy general que tiene que ver finalmente con la posibilidad de tener el día de hoy a la 12 y 20 la posibilidad de escuchar otra forma de pensar el ejercicio académico el ejercicio académico no solamente desde no solamente desde el arte del cubículo de investigación por supuesto del propio espacio físico de la empresa catalana de la universidad nacional sino pensarlo desde abajo me parece que eso nos abre la posibilidad de nuevos desempeños de nuevas miradas que nos van a permitir por supuesto implementar el potencial que en sí tenemos cada uno como sujetos pensantes muchas gracias muchas felicidades por su intervención gracias gracias muy breve yo quisiera agradecer yo quisiera agradecer de todo corazón las palabras de Ulises Torres y la actitud porque yo sé que él venía con un papel preparado yo también venía con un papel pero cuando vi dije bueno no dejo el papel y me parece que es una actitud humanamente muy cálida y le agradezco de todo corazón realmente te lo digo muchas gracias pues muy bien como lo han visto es una charla que nos hacía la reforma muy sancada y creo que hay tres elementos para para los recursos y sus preguntas así es que a partir de este momento abrimos la nota de preguntas incluidas sobre el fútbol y la entonces por favor que para acercarme a su micrófono y que nos pueda transmitir sus temas allá hay un chico que levantó la mano bueno bueno entonces propiedad y la pregunta que entonces para desarrollar el de la persona de ¿de dónde surge ¿Por qué esta tendencia de la realidad académica y la realidad portuguesiana y por qué esto tiene que ver con los conocimientos chiquitos de académica académica y con los conocimientos que se dedican a la gente? Gracias. 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 Yo no creo que el pensamiento crítico tenga que estar anclado solo en el entorno y en la vida cotidiana de las personas. Lo que quiero decir es que no está bueno que haya una escisión, porque si nos anclamos solo en lo cotidiano, en lo local, el pensamiento que hagamos va a ser muy limitado, va a poder ser apenas dar cuenta de facetas muy parciales de la vida. Yo lo que sí creo es que lo cotidiano, los saberes populares o indígenas o de las mujeres no pueden estar excluidos y además tiene que haber un diálogo. Entonces, ¿por dónde empezar? No es lo más importante. Lo más importante es, tú puedes empezar por Heidegger o por Foucault o por Deleuze. Entonces, bueno, ustedes vieron que Foucault, los que lo han leído, siempre es como un diálogo con la realidad. Foucault es muy distinto a otros filósofos similares, su corriente y su tarifa. Pero bueno, eso es aparte. Yo creo que el problema no es por dónde empezar, sino cómo vincular dimensiones que en el pensamiento crítico, yo me formé en un tipo de pensamiento crítico o me deformé en un tipo de pensamiento crítico, que es el marxismo, pero en otros pensamientos críticos también sucede. Es esa división, es cisión. Entonces, ahí es el énfasis que yo quería hacer en el diálogo, en la integración, en el que no hay una superioridad respecto a la otra. ¿De dónde surge esta decisión? Yo creo que es histórica y tiene mucho que ver con la historia de la humanidad y con quiénes fueron los que iniciaron el pensamiento, el pensamiento, la academia. Y son naturalmente los sectores dominantes con fuerte influencia de lo eclesiástico, incluso en religiones que no son la católica, de los sabedores de esas religiones, que educaban a su gente que eran los sectores dominantes de la sociedad. La ampliación de la universidad hoy, lo que hay millones de jóvenes en las universidades, es un fenómeno muy reciente. En términos históricos no tiene más de 30, 40 años, digamos del 68 para aquí, por poner una fecha emblemática. Entonces, en los años 50, que hace 70 años apenas, la edad que pueden tener sus abuelas, quienes iban a la universidad eran una ínfima minoría, incluso al colegio secundario, que era una minoría. Recién a los 60 hay una expansión importante en el mundo de la asistencia al colegio secundario. Y la universidad tiene una expansión mucho más reciente, con problemas que esa expansión tiene, porque hoy tener un título no tiene ningún valor, si no tienes maestría, posgrado, y estás 40 años, hasta los 40, 50 años. Pero bueno, es la lógica de la masificación, ¿verdad? Se va elevando como la vara, ¿no? El límite. Entonces, yo entiendo también, y quiero poner ahí un matiz, que superar una decisión histórica, estructural en la humanidad, no es algo fácil, ni se va a hacer de un día para otro, ¿verdad? Esa división que tú dices entre lo académico y lo cultural. Porque es cultural, porque está inserta en el sentido común de las personas. Tu abuelita o tu abuelito estarán orgullosos, si tú mañana tienes un título, y considerarán que tú eres superior a ellos. Y capaz que tú dices, sí, soy superior a ti, abuela, o no, o le dices que, o valoras sus saberes. Pero lo interesante no es superar esta decisión hoy, sino ir revirtiéndola, aunque sea poco a poco. Porque las grandes opresiones no se superan de un día para otro, ¿verdad? Desde que se terminó la esclavitud hasta hoy, desde que se terminó, no. Hay una película de Brad Pitt sobre los esclavos. Entonces aparecen los esclavos, esto a mí me gusta hablar así, ¿no? Durante toda la película aparecen los esclavos, cómo sufren, no sé qué. ¿Y quién los libera? Ellos no se liberan a sí mismos. Fue Brad Pitt en esa película que los libera. Esto es un desastre, ¿verdad? Porque reproduce. Lo interesante es no reproducir esa historia, ¿verdad? Pero desde que se terminó la esclavitud hasta hoy, los cambios en el fondo que ha habido son muy pocos. En Estados Unidos hay una abogada, Michelle Albert, que hace un estudio sobre tres siglos de opresión negra, y dice primero éramos esclavos y queríamos votar. Después vino el apartheid, o sea, la segregación racial, que la población negra no podía ir a restaurantes, tenía que ir a una sala especial, o a los autobuses ir a la parte de atrás, o escuelas especiales para negros y negras. También se rebelaron y ahora son libres, pero las cárceles están llenas de negros. Y la mitad de los jóvenes de 20 a 30 años han estado en algún momento detenidos por la policía y no pueden votar. O sea, como las historias cambian, pero muy lentamente. Entonces esta decisión no la vas a resolver ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros, sino que podemos empezar, y esto es lo más importante, a no reproducir las opresiones. O hacer, trabajar en ese terreno de no hacer que todo siga siendo igual eternamente. Y el tema de para ellos, ¿no? Mira, tú lo dices de los indígenas, pero yo te lo podría poner con las mujeres. Las mujeres hoy reclaman igualdad y se manifiestan, se ponen... Ahora, ¿yo le puedo pedir al movimiento de mujeres que me ayude con mis opresiones? Sería un abuso, ¿no? Entonces, los indígenas luchan por sus derechos o por sus demandas. Las mujeres por las suyas. El asunto es que todos tengamos esa posibilidad de organizarnos para... Entonces, yo... Bueno, yo no creo que el Estado vaya a resolver las opresiones. Lo digo así. Creo que el Estado puede ayudar o puede poner trabas. Pero si la gente no se organiza para superar eso que dije del taxi, de hacerle las fotos, las chicas, las chavas. Bueno, es una forma de organizarse, para resolver ese tema de, bueno, cuál es la última que se va y que no se vaya sola, ¿no? Porque ya sabemos. Entonces, si la gente, los pueblos originarios, negros, mujeres, campesinos, pobres, no se organizan y hacen algo para superar eso, el Estado no lo puede resolver, no lo va a resolver. Entonces, ahí hay un primer paso que es fundamental. Y siempre, siempre en la historia, todos los movimientos sociales han empezado por una cosa muy parcial, muy pequeñita. El salario, las condiciones, un reconocimiento del Estado, de la lengua, en fin, lo que sea. Y después, ese mismo sujeto colectivo va ampliando su campo de acción. Y lo va ampliando, ¿por qué? Porque observa a otros, porque descubre que su opresión no es solo... La mujer sola en la casa cree que es su esposo y que no hay más opresiones que la de su marido y a veces sus hijos, que somos muy exigentes con la madre. Pero después se separa de él, o él se va y se junta con otro y es la misma historia. O habla con una amiga y a mí también me pasa. Entonces, se va ampliando el campo de visión. Y ahí entonces se llega, después de un tiempo, a una conciencia antipatriarcal. Y ahí, en ese tránsito, que es muy caótico, entonces ahí es importante leer a Silvia Federici, a la Raquel Gutiérrez, pero no va a leer primero a Silvia Federici y después rebelarse contra su esposo. Siempre se empieza por lo chiquito, ¿no? Y después puede ampliarse el campo de acción. Pasar de que mi marido es un cabrón al antipatriarcado es un tránsito. O mi marido me golpea a la conciencia antipatriarcal es un tránsito. Como pasar del pueblo originario que está porque les quitaron el agua al anticolonialismo. Es un tránsito. Y no es leyendo a Pablo González Casanova o a Fanon, como lo van a resolver. Después pueden leerlo y afirmarse. Y así con todos los sujetos. Eso. Muchas gracias. Vamos a abrir. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta es para el doctor Raúl Reyes? ¿Usted dice que la realidad es causa de innovación? Y otra cuestión es, bajo la cidad de Pablo Frege y Pierre Murdo en los estudiantes y la cultura, ¿creen que la desigualdad dentro de la educación se puede realizar y de esta manera también las leyes asociadas? La última parte no la entendí. Y bajo la cidad de Pablo Frege y Pierre Murdo en los estudiantes y la cultura, ¿creen que la desigualdad dentro de la educación se puede realizar y de esta manera también las leyes asociadas? Gracias. Buenas tardes. Soy Saúl Montaño, con preguntas para Auxilio. Y mi pregunta sería, ¿qué opina usted de la dictadura de la comunidad y de su sociedad, como la planteó Ferdinand? Gracias. ¿Y nada más? Buenas tardes. Al doctor Raúl Reyes y Benvi, yo me llamo Raúl Soriano. Y ya tengo una pregunta. ¿Considera que existe un impedimento para que la sociedad tenga un pensamiento crítico? Gracias. ¿Alguien va a programar? ¿Alguien va a programar? ¿Alguien va a programar? Bueno, sin duda la rebeldía puede ser causa de innovación. La innovación es siempre una transgresión de lo establecido, de lo que hay, de la norma, del hábito. Hay ingenieros que han estudiado la innovación en las fábricas. No sé, era por ahí quien preguntó de la innovación. Han estudiado la innovación en las fábricas y en contra de lo que pensaban, la innovación dentro de las fábricas en general no proviene de los ingenieros, sino de los obreros que están manipulando las máquinas y por ahí se les equivocaron o se les ocurre hacerlo de una manera mejor. Sí, sí, para innovar, yo no sé si llamarle rebeldía, pero la rebeldía que siempre es necesaria implica a veces transgredir, modificar algo y sí, es fuente de innovación. Yo lo diría, capaz que no lo diría de esa manera, pero sí, creo que es fuente de innovación. Y luego preguntaba sobre la desigualdad en la educación, ¿no? Si se puede ser erradicada. No sé, yo creo que podemos, eso de erradicar, a mí hay una idea que no me gusta, que es que lo nuevo, que el mundo nuevo, que el mundo que soñamos se construya haciendo tabla rasa, eso es una idea de la revolución francesa y del iluminismo del mundo anterior, la tabula rasa. Yo creo que, creo más en los cambios que son sobre la base de las tradiciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que se puede superar aspectos muy importantes de la desigualdad en el aula, si nos permitimos experimentar y pensar en esa experimentación. Yo cuando llego a un aula, a un aula que en pequeño están distribuidas como aquí, el profe delante, las mesas ahí, pero que se pueden mover, entonces les digo, bueno, esta es una distribución, ¿verdad? Patriarcal, colonial, bueno, vamos a moverla y armemos un círculo. Y cuando están armando el círculo es caótico. Entonces les digo, paren cuando están moviendo todo. ¿Qué sienten en este momento? Y lo que sienten es eso, ¿no? Algo caótico. Es decir, son muchos, es mucho más. Entonces, no se puede cambiar nada ordenadamente. Siempre hay un momento de desorden para que luego haya un orden más justo. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? También en la educación. Este, hay muchas, en México es un lugar donde hay muchas experiencias educativas con pueblos originarios, campesinos, muy ricas, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, conozco algunas, ¿no? Y bueno, después están las escuelitas zapatistas, que son otra cosa, ¿no? Y hay educación. Entonces yo creo que es importante. Yo estuve en la escuelita zapatista y el docente mío era un campesino. Este, claro, no hablábamos de Foucault, ¿no? Lógicamente. Pero yo aprendí mucho en esa escuela, ¿verdad? Por ejemplo, aprendí algo tan importante porque yo les preguntaba, ¿y cómo se relacionan con los indígenas priistas, los del PRI? Y me dice, ah, los hermanos priistas. Digo, ¿cómo, hermanos? O sea, aprendí cosas, ¿no? Y no había ido a la universidad. Bueno, me sorprende que hayas leído a Tönis, ¿no? Yo pensé que era una cosa que ya no se leía, Ferdinand Tönis, ¿no? Tönis dice algo muy interesante, ¿no? Dice que la sociedad es, que la asociación es una organización donde las personas son medios para conseguir fines. Entonces eso es el progreso. Y dice que la comunidad, en la comunidad los fines son las personas y que eso es la ética. Estoy simplificando. Y me parece que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo mucho en la comunidad, pero la comunidad es opresiva. Entonces yo diría que hay tránsitos entre la comunidad y la sociedad, la sociedad y la comunidad necesarios, porque la ética es fundamental para fundar las vidas. También un tipo de asociación en la cual las personas no deben ser medios, ¿verdad? Las personas son siempre fines. Tampoco hay que descartarlas. Y hay muchas organizaciones en la sociedad nuestra, en las sociedades nuestras, que no son estrictamente ni comunidad ni lo otro que decía Tönis de la asociación, ¿verdad? Son mixtas. Y ese mestizaje, a mí me interesan más los mestizajes que nada. Ese mestizaje entre comunidad y sociedad me parece fundamental, porque ahí puede aparecer algo nuevo. Tocayo, Raúl, yo no creo que el pensamiento crítico pueda ser patrimonio de toda la sociedad. Es una utopía deseable y creo que es bueno trabajar en esa dirección. Yo cuando hablo de esta manera, con ejemplos, lo que decía Ulises, el doctor Ulises, es porque quiero que todos entiendan y quiero que todos tengan la posibilidad de llegar a lo máximo. Pero sé que no va a pasar, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere emanciparse. No digo que no pueda, yo creo que poder podemos todos y todas. Pero hay gente que no quiere emanciparse. Hay un libro maravilloso que seguramente lo conocen de Rancière, Rancière, filósofo francés, se llama El maestro ignorante, ¿verdad? Que lo deben trabajar. Bueno, ahí hay algunas reflexiones sobre el maestro emancipador que no enseña y el maestro atontador que enseña. Ahora no me le digan a alguno de los docentes, Ah, dijo Siveki que usted es un maestro atontador, porque ahí me van a perseguir, ¿no? Hasta mi casa. No, pero quiero decir que las prácticas educativas, las mismas prácticas educativas, pueden producir efectos contradictorios, ¿verdad? Pueden producir alumnos o personas inquietas y personas que se subordinen. La vida es muy compleja, ¿no? Yo he descubierto en Uruguay hubo dictaduras y democracias que en dictadura o en regímenes autoritarios los movimientos sociales se hacen más fuertes que en democracia, que después se debilita. Eso no me hace pensar que es bueno tener una dictadura para que haya movimientos más fuertes, pero son contradicciones. Y el pensamiento crítico, si es necesario el pensamiento crítico es porque habrá personas que no se suban a él y porque habrá contradicciones de clase, de género, de color de piel, generacionales. Bueno, este tema que planteas sobre las redes es un gran tema. Yo no lo tengo claro. Yo pienso que las redes sociales tienen un perfil adormecedor, distractor, un perfil negativo para la gente, pero también sé que hay gente que utiliza las redes sociales creativamente, ¿verdad? Desde hackers hasta gente que las utiliza para conocer y vincularse con cosas. Entonces yo no podría ser, y me parece que a veces hacer demasiado hincapié en las redes sociales es un poco peligroso, ¿no? Porque son una herramienta, un instrumento, como puede ser el bolígrafo o como es la imprenta, pero a su vez tienen el panóptico detrás, ¿verdad? O sea, el problema de las redes sociales es la inteligencia artificial dominada por un puñado de empresas que saben lo que estamos deseando, pensando, y nos lo devuelven. Pero si tú tienes un consumo crítico, las redes sociales no te van a hacer desear cosas que no deseas, ¿verdad? Si tú no deseas algo, es muy difícil, si tú lo has trabajado. Yo no tengo carro, nunca tuve y odio los carros. Bueno, me llevan, ¿no? Pero no me gusta conducir. Y toda la publicidad que aparece Shakira ahí, otras Shakiras ahí al volante y desparramadas sobre el carro, muy bonitas, pero a mí no me extrae el carro. Pero eso por una locura mía, ¿no? Pero hay gente que sí, que le hacen una buena publicidad y se engaña. Yo creo que eso no hay, por ahora, conclusiones terminantes sobre el papel de las redes sociales. Yo pienso que es algo muy dual, y creo que es muy pronto porque tienen solo unos años. Una vez le preguntaron, ya estamos terminando, ¿no? Una vez le preguntaron al primer ministro chino, Chu Enlai se llamaba, un sabio, a los años 70, ¿no? En una entrevista, de las pocas entrevistas que daba, los chinos, Mao y Chu Enlai, le pregunta a un periódico occidental, dice, ¿qué evaluación hace o qué balance hace usted de la Revolución Francesa? Era una pregunta colonial, porque en China la Revolución Francesa... Y el viejo le dice, es demasiado pronto para saberlo. Entonces, también con las redes sociales, el inmediatismo es un problema. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.